El Arlanciense es una nueva tradición cultural que marca el inicio del Paleolítico Superior en la península ibérica. Se ha definido a partir de las herramientas recuperadas en el nivel 1 del yacimiento de Cueva Millán, ubicado en el Valle de la Arlanza, datado entre 45.000 y 43.000 años. Esta tradición aún conserva elementos del Paleolítico medio, como la producción de lascas mediante la talla discoide y levalois centrípeta, además de abundantes raederas. Sin embargo, el Arlanciense incorpora innovaciones propias del Paleolítico Superior, como la adopción de la tecnología Initial Upper Paleolithic, caracterizada por una reducción del núcleo a partir de crestas o aristas naturales y una superficie de explotación plana o semienvolventes destinada a la producción de láminas y puntas. Una talla prismática orientada a la obtención de laminillas raramente retocadas. Y la presencia de útiles típicos del Paleolítico Superior, como raspadores, buriles, truncaduras y elementos de dorso. El Arlanciense muestra paralelos cronológicos y tecnológicos con otras culturas asociadas a la primera expansión de Homo sapiens por Eurasia. Estas culturas, que marcan el comienzo del Paleolítico Superior en las regiones donde aparecen, comparten la adopción de la tecnología Initial Upper Paleolithic hasta ahora inédita en la península. De este modo, el origen del Arlanciense podría estar vinculado a un proceso migratorio, quizás acompañado de un intercambio cultural entre distintas poblaciones, ya que en ese momento en Europa coexistían Neandertales y Homo sapiens. La ausencia de fósiles humanos impide determinar que especie es responsable del Arlanciense. Sin embargo, se sabe que estos grupos coexistieron con Neandertales cercanos que mantenían tradiciones del Paleolítico Medio. Este descubrimiento redefine los orígenes del Paleolítico Superior en la península y sitúa al Valle del Arlanza como un territorio clave para comprender el reemplazo biológico y cultural que marca la transición del Paleolítico Medio al Superior.